Desafortunadamente, apenas hay 23 personas de un curso de ¿cuántos estudiantes, Sebastián? Imagínense, no tenemos ni siquiera el 50% de asistencia. ¿Ya estás grabando? Que quede grabado eso, porque realmente no es adecuado este tipo de intervención académica si no hay la participación de los estudiantes. Que quede esa constancia de que solamente están 25 estudiantes, menos del 50% en una clase virtual. ¿Hay algún calendario de clases, Sebastián? Porque soy un poco perdido después de las vacaciones de Navidad. ¿Cuándo se termina este semestre? ¿Cuál es el cronograma que tiene la universidad? Perfecto. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de la última clase que les voy a dictar, que es el tema de la sinapsis y la neuroquímica cerebral. Y después me voy a encargar de hacer evaluación del aprendizaje. Ustedes ya tienen una nota. La próxima semana van a tener su segunda nota, que es un examen parcial. Y que vamos a evaluar desde hipotálamo hasta la clase de hoy. Eso vamos a hacer el 26 de enero. Y después de eso, viene ya la evaluación final. La evaluación final tiene dos componentes. El primer componente es un ensayo que usted tiene que hacer de manera individual. Un ensayo que sea de dos hojas como un resumen. Pero que usted conozca muy bien el tema. ¿Cuáles son los temas del ensayo? Son los temas relacionados a la conducta humana. Y que se vea la aplicación de lo que hemos hablado en el transcurso de este semestre. Por ejemplo, puede ser un ensayo sobre suicidio, conducta suicida, por decir algo. Y en ese tema usted hace un análisis de la parte psicodinámica, de la parte neurobiológica. Que son los dos puntos fundamentales que hemos visto. Personalidad, toda la parte psicodinámica y la parte de neurociencias en conducta humana. Entonces, en suicidio, ¿qué dice el psicoanálisis? ¿Cómo está la parte psicodinámica? En suicidio, ¿qué tiene que ver con la personalidad? Y en suicidio, ¿qué tiene que ver la parte neuroquímica, neurobiológica? Entonces, ese ensayo, que es un resumen de dos hojas. Pero usted tiene que estudiar bastante. Porque ese ensayo me lo envía en mi correo electrónico. Y cuando nos toque el examen final, yo le haré preguntas del ensayo. No de lo que está escrito en las dos hojas. Porque ese es un resumen que usted elaboró de sus lecturas. Pero en qué hablaremos del tema, del tema que usted escogió. Puede ser suicidio, maltrato infantil, depresión, trastorno bipolar, adicciones, neurobiología del amor. El tema que usted quiera, yo no tengo ningún problema. El ensayo tiene que colocarme las referencias bibliográficas. Entonces, en el examen final son dos notas más que usted va a tener. Una nota es del ensayo. En donde yo veo el ensayo, lo leo y le hago las preguntas respectivas. Y la otra nota es el examen final. De todo lo que hemos visto en este semestre. Entonces, yo ya me dedico a evaluar. Esa es la parte que más me preocupa de este semestre con ustedes. Pues yo les he dado las clases. He tratado pues de que sea lo mejor, lo más agradable para ustedes en una situación obviamente diferente que tenemos. Pero lo que no podemos renunciar es a estudiar. La pandemia no significa que vamos a pasar la materia por pasar. Eso sí, yo lo tengo bien claro. Y espero que ustedes también lo tengan claro. Bueno, si alguien no quiere asistir a clase, pues la universidad no obliga. ¿Listo? No, no puedo decir nada. Sin embargo, pues para uno como médico, como estudiante de medicina, pues uno va a clases. Y vamos a ver, pues los que no fueron a clases ya miraremos qué es lo que pasa. Lo importante es que aprendan y que sepan. Entonces, conmigo, conmigo, conmigo. Entonces, conmigo entramos en modo evaluación y yo me demoraré lo que tenga que demorarme. Es conmigo oral. Y lo miraré a cada uno, a cada una. Y me encargaré de hacerle la evaluación respectiva. Y usted tiene que demostrarme que ha aprendido, que ha estudiado, que ha revisado los temas de esta materia. Entonces, la próxima semana, que es lo que vamos a evaluar, todo el capítulo de Neurociencias, desde el tema del hipotálamo en adelante. Y después de haber evaluado el segundo parcial, ya nos vamos a la evaluación final. Recuerden ustedes, en la evaluación final son dos notas. La primera, un ensayo que usted tiene que hacer, que me tiene que enviar con la debida anticipación a mi correo electrónico y lo vamos a sustentar. Ahí habrán preguntas sobre el ensayo. Y la otra nota, la cuarta nota, sería el examen final. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perdón, profe. El segundo examen va desde la conducta sexual hasta lo que vemos hoy del hipotálamo, hasta lo que vamos a ver hoy. Sí, desde el hipotálamo, todo lo que tiene que ver desde el hipotálamo en adelante. Entonces, es hipotálamo, sistema límbico, cerebro y neuroquímica cerebral, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Listo? Sí, pero muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Hay personas que no tienen ni la primera nota y los conozco. Entonces, no vayan a pensar que van a pasar fácilmente. Gran cuidado. Yo no quiero que ninguno de ustedes pierda, pero sí tenemos que demostrar que hemos estudiado. Sea presencial, virtual. Eso no interesa. Tenemos que estudiar. Y más aún nosotros los médicos estudiamos. No podemos ser facilistas de pasar así fácilmente una materia. Por lo menos conmigo eso no va a pasar. Entonces, yo tengo todo el deseo de que aprendan y de que pasen. Y listo. Vamos a ver. Yo ya hablé mucho en este semestre. Ahora ya la próxima semana ya empezamos a escucharlos. Y me demoraré lo que sea. Y si no alcanzan las dos horas del martes, pues cuadraremos horario en la noche y seguiré evaluando. Porque para mí es una gran responsabilidad colocarles una nota a ustedes, muchachos. Eso sí lo tengo bien claro en mi conciencia. No voy a colocarle una nota a alguien que no se merece. Por decir que hay que pasar. Y sí, vamos a estudiar. Tengo que estudiar porque esa es una responsabilidad de nosotros como médicos. Y más aún en una universidad pública como es la Universidad de Nariño. Perfecto. Entonces, vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta más. Mientras voy a compartirles unas diapositivas. Que voy a ver todas sus preguntas. Hola, buen día. Buen día. Te escribió una pregunta sobre el ensayo. ¿Hasta cuándo se lo puede enviar a su correo? Ajá, bien. Yo creo que aspiramos a tener el examen, el segundo parcial, el próximo martes, que es 26 de enero. Y las evaluaciones arrancarían a partir del 2 de febrero. Entonces, la fecha, el límite para enviar el ensayo sería el primero de febrero. Y lo importante del ensayo es que usted estudie muy bien el tema y lo revise muy bien. Desde todos los puntos de vista de conducta humana. El tema es libre, el que usted considere. Le doy unas ideas. Depresión, ansiedad, crisis de pánico, Trastorno de estrés postraumático, Trastorno obsesivo, Conducta de suicida, Maltrato infantil, Violencia intrafamiliar, Alcoholismo, Consumo de marihuana, Sociopatía, Dije 11 temas. El que usted considere. No. Obviamente temas médicos, ¿no? Vamos a salir con temas ahí, pues, de farándula. La, ¿se ve la diapositiva o no se ve? Gracias. Con gusto. Si se logra ver la, la diapositiva. Si estoy compartiendo. No, doctor. A ver, muchachos, Compartir. Entonces, presentar. Presentar ahora. Toda tu pantalla. No me permite compartir, Sebastián. Ay, ay, ay. Ya me estaba apareciendo. Ya está. Ahí está. Si sale la diapositiva. Perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, aquí tenemos el cerebro como un resumen de lo que hemos tratado de explicarles en el transcurso de las últimas clases, es que el sistema nervioso central empezaría de aquí hacia abajo con la médula espinal. La médula espinal tiene como función fundamental transmitir información desde el exterior, o sea, desde puntos distantes del cuerpo y que ingresa esa información por los nervios periféricos, por las astas posteriores de la médula. Y esa información tiene que llegar acá al cerebro, inicialmente esa información llega aquí al tálamo, esa es la vía espinotalámico, y el tálamo envía la información al lóbulo parietal. Y entonces ahí se constituye la vía espinotalámico, o vía aferente. Entonces llega la información acá, a la corteza central. Cuando la información sensorial llega hasta el tálamo, hasta ahí se llama sensación, que es universal para todos los seres humanos, porque es específicamente neurofisiológica, neuroatómica. Pero cuando llega la información del tálamo a la corteza cerebral, esta corteza cerebral elabora, piensa, toma una decisión sobre esa información. Y por eso se llama percepción. Y ya la percepción es individual, no es universal. Dos personas, dos seres humanos, tienen diferente forma de ver, de pensar, de sentir, de entender, de comprender una situación. Inclusive dos gemelos, monocigotos, que tienen la misma carga genética, no tienen el mismo comportamiento, no tienen la misma conducta. Porque esta corteza cerebral que está aquí, esta se enriquece en muchos aspectos, entre ellos las experiencias personales, las vivencias, las circunstancias que cada ser humano ha vivido. Entonces, nosotros como médicos tenemos que entender este punto fundamental, que es la percepción, en donde vamos a tener pacientes que tienen, por decir algo, el mismo cuadro clínico. Coloquemos un ejemplo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes que pueden tener un cáncer de estómago, un Brodman, cáncer de estómago, anatómicamente, pues el cáncer de estómago tiene las mismas características para toda la humanidad. Pero lo que significa ese cáncer para cada persona es absolutamente diferente. Lo que significa el cáncer para el señor Pedro Rojas es diferente lo que significa ese cáncer para la señora Ana María Rosero. A pesar de que anatómicamente, histopatológicamente, tenga la misma estructura el cáncer, pero ya la representación de lo que significa esa situación es absolutamente individual. Entonces, esto que les estoy hablando es lo que en medicina llamamos la dolencia. Entonces, ¿qué es la dolencia? La dolencia es lo que la enfermedad, ¿qué significa la enfermedad para una persona? Entonces, como vamos a ser buenos médicos, como estamos estudiando para ser buenos médicos, nosotros los médicos, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, vemos cuáles son los signos, los síntomas de la enfermedad. Y hacemos un diagnóstico. Ejemplo, cáncer de estómago. Listo. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que avanzar más allá. Si queremos ser realmente verdaderos médicos. ¿Y qué es dar un paso más allá? Un paso más allá es explorar la dolencia de esta enfermedad. Entonces, no solamente cuando examino a un paciente, al señor Roberto Rojas, y le digo, señor, tiene un cáncer de estómago, hasta ahí he hecho una parte del diagnóstico, que es importante, por supuesto. Pero de ahí, si quiero ser un médico realmente cercano al sufrimiento humano, tendría que avanzar y preguntarle a don Roberto, ¿qué está sintiendo? ¿Qué está significando para él este diagnóstico? ¿Qué significa para él tener un cáncer de estómago? ¿Qué significa para una persona tener un cáncer de mama? ¿Qué significa para una persona tener un COVID, por ejemplo, ahora? ¿O qué significa para una persona tener un infarto agudo de miocardio? ¿Qué significa para esta persona tener una pancreatitis hemorrágica? Lo que sea, el diagnóstico que sea en medicina. Entonces, esa información llega a la corteza cerebral. Después de la médula tenemos todo esto, que es el tallo cerebral. Recuerden que este tallo cerebral tiene tres estructuras. El tallo cerebral, la protuberancia y el mesencefalo. Aquí aparecen núcleos importantes que tienen que ver con funciones vitales fundamentales para el ser humano. La respiración, la parte cardiovascular, la parte neuroquímica que vamos a ver ahora. Los neurotransmisores se forman aquí en estructuras, en núcleos celulares. Luego acá tenemos ya el tálamo, que ya hablábamos, centro sensorial. Lo único que no llega al tálamo es el olfato, porque el olfato pasa directamente al lóbulo temporal. Luego teníamos el sistema límbico con las estructuras anatómicas, que son la amígdala cerebral, el cuerpo calloso, el hipocampo y el fórmux. Vimos cada una de las funciones de ellos y qué es lo que tiene que ver con la conducta humana, sobre todo que en el sistema límbico se forma todo el mundo emocional. Luego vimos el cerebro, en donde tendríamos el lóbulo occipital, la parte de aquí atrás, fundamentalmente visión. La función de este lóbulo es la visión. La visión nos permite captar más allá del 90% de lo que sucede en el entorno. La visión. Una persona cuando pierde la visión tiene que desarrollar los otros sentidos, como es el olfato, la audición, el tacto y la sensopercepción también, como el percibir las cosas que están a su alrededor. Y esta parte de aquí del cerebro sería la corteza o el lóbulo parietal, tiene que ver con toda la parte sensorial, todo lo que significa toda la información de nuestro cuerpo llega acá. Y luego tendríamos el lóbulo temporal, que aquí no aparece en la diapositiva, porque se quita el lóbulo temporal para que podamos ver lo que hay aquí, que es el sistema límbico. Y el lóbulo temporal, sus funciones son el olfato, la audición, la interpretación. Y el lóbulo frontal, si aquí están todas las funciones mentales superiores, inteligencia, memoria, juicio, raciocinio, la empatía, la prudencia, y sobre todo esta área que está aquí, que es el área prefrontal, que es el área eminentemente humana. Bueno, no hay otra especie en el mundo que tenga la corteza prefrontal. Esto significa miles de años de evolución. El chimpancé tiene exactamente las mismas estructuras del cerebro que el ser humano. Compartimos el 98% de los genes, pero en el chimpancé no hay la corteza prefrontal. Y entonces esto es la evolución del ser humano hacia esta posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Que es las conexiones, las comunicaciones. Las neuronas tienen que comunicarse. La neurona es un centro de información. En este momento lo más importante es la información. Bueno, siempre ha sido importante la información. Cuando el hombre era un cazador y un recolector, era un nómada, tenía sus sistemas de información sensorial. Lo hacía a través de la visión, a través de la audición. Subirse a sitios que le permitan tener una visión del entorno, del ambiente. Luego el ser humano empezó en lugares y apareció la cultura. Pero también la información ha sido fundamental para el ser humano. Luego, posteriormente, ya vino todos los procesos de estudio, la investigación que se hizo. Entonces, apareció la imprenta. Y cuando aparece la imprenta, pues, empieza a comunicarse, a enviarse la información a diferentes grupos humanos. Pero de todas maneras, la información era limitada. Ahora, ¿en qué estamos? En un mundo en donde hay mucha información, pero no hay conocimiento. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque usted puede ver en las redes sociales una gran cantidad de información que inclusive es falsa. Y que desconcierta y que, si el ser humano no logra decantar, no logra escoger ese tipo de información, pues, seguirá siendo, como siempre, sin conocimiento. Y eso es lo que se llama la ignorancia. Y la educación y el tener acceso a la información adecuada, información científica, es lo que nos libera a nosotros de la opresión. Y, si ustedes están estudiando medicina en una universidad pública, es difícil ingresar a la universidad. Es difícil tener recursos económicos para educarse. Para eso existe la educación pública, y eso está muy bien. Y entonces, quienes estamos en la educación pública, tenemos una responsabilidad con la sociedad. Porque, pueda que no, ustedes paguen muy poco a la universidad, pero ustedes están estudiando porque son los impuestos de la sociedad. Es la inversión que la sociedad, el país está haciendo en ustedes. Entonces, ustedes tienen que responder a esa responsabilidad. Y tenemos que estudiar, tenemos que formarnos bien. Porque, al tener buena información, rompemos las cadenas de, digamos, de la opresión. Los grandes opresores les interesa que la gente no tenga conocimiento. Y que la gente tenga miedo. Entonces, ahora hay mucha información, pero hay poco conocimiento. Y, entonces, nos vuelve ignorantes. Entonces, por ejemplo, todo lo que ustedes ven, los movimientos contra las vacunas, que son movimientos políticos, además, en donde hay muchos recursos económicos de por medio. Entonces, todo esto altera, altera indudablemente la conducta. Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Tiene conexiones. ¿Y esas conexiones para qué sirven? Para recolectar, para mirar, para analizar, para entender, para elaborar esa información. Entonces, las uniones entre las neuronas, ¿cómo se llama? Sinapsis. Y, fundamentalmente, hay dos tipos de sinapsis, que se dan al mismo tiempo en una neurona. La sinapsis electroquímica y la sinapsis neuroquímica. Son las dos al tiempo. Recuerden que estamos hablando de un billón de neuronas. Un billón. Y cada neurona tiene la posibilidad de unirse mínimo con 30.000 neuronas. Entonces, la posibilidad de que las neuronas se interconecten unas con otras, realmente es de un millón a la 30.000 potencia. Un billón a la 30.000 potencia. Es decir, esto es algo sumamente amplio. Es muy abundante. Y eso es lo que da y hace la diferencia. Nosotros, como especie, que estamos en un proceso evolutivo y que todavía no hemos llegado al punto final, por supuesto. Seguiremos evolucionando. Entonces, la sinapsis electroquímica, debemos partir de que en la neurona habría dos espacios. Un espacio dentro de la neurona, que lo llamaríamos el espacio intracelular. Y fundamentalmente está cargado de manera negativa. Y un espacio extracelular, que está cargado fundamentalmente de manera positiva. Entonces, hay dos espacios. Lo que está dentro de la neurona y que está manejado por el potasio y su carga es negativa. Y lo que está por fuera de la membrana neuronal, carga positiva y manejada por el sodio. Recuerden ustedes que la membrana neuronal es una membrana lipoproteica y que tiene unos espacios de comunicación entre el lugar intracelular y el lugar extracelular. Hay unos poros, como unas puertas. Imaginémonos que la neurona es una casa. Todo lo que está dentro de la casa, ¿qué sería? El espacio intracelular. Y dentro de la casa de la neurona, ¿qué hay? Hay potasio. ¿Y cuál es la carga eléctrica dentro de la casa, dentro de la neurona? Es negativa. Pero esa casa tiene paredes, pero tiene ventanas y puertas. Esas ventanas y puertas, ¿para qué sirven? Para comunicación con el espacio extracelular. Y en esos poros de comunicación, ¿quién está ahí regulando? ¿Quién está controlando el intercambio? Es el calcio. Entonces, el calcio es el que está en esos poros o en esas puertas de comunicación intra y extracelular. Y ese calcio está ubicado, pues, en la membrana neuronal. Viene a formar lo que se llama el citoesqueleto de la neurona, como una estructura. Y ese calcio es el portero. Abre las puertas para que haya intercambio intra y extracelular. Porque ese intercambio es constante, permanente. La neurona no está encerrada ahí, de puertas para adentro. No está en confinamiento. No. La neurona está en conexión. Y con múltiples casas. Con 30.000 casas a la vez. Y esas 30.000 siguen a su vez con 30.000. Entonces, es una gran cantidad de comunicación. Entonces, cuando la neurona está en reposo, llamaríamos a eso potencial de reposo. Que, pues, esto es más como para entender académicamente, porque casi nunca la neurona está en reposo. La neurona está siempre funcionando. No es que la neurona no dice, no, ya voy a descansar un ratito, me voy a acostar. No, la neurona está todo el tiempo funcionando, está en acción. Pero para poder entender esto, se le colocó el término de potencial de reposo. O también se le llama polarización. Entonces, ¿qué es la polarización? Que vemos una neurona en donde por fuera la carga es positiva, está el sodio. Por dentro la carga es negativa y en la membrana neuronal vemos unos poros de comunicación intra y extracelular en donde está el calcio y que todo eso forma el citoesqueleto de la neurona. Si hay alguna pregunta, algo, alguna duda, no tengan temor de interrumpirlo. El potencial de acción en cambio, ¿qué sería? Que esta neurona ya está transmitiendo información, está captando información. Entonces, en el potencial de acción de una neurona que hay, cambia la carga. Lo que antes era negativo se vuelve positivo. Y lo que era positivo, lo que estaba afuera, que era positivo, se vuelve negativo. ¿Por qué se da esto? Porque hay un intercambio. Hay un intercambio del sodio y del potasio. El sodio ingresa al interior de la célula, al interior de la neurona, porque el calcio ha abierto esos poros y permite el intercambio. Y entonces el potasio sale y la neurona cambia la electricidad. Y entonces eso se llama potencial de acción. O también se llama despolarización. Polarización era cuando estaba en reposo. Pero cuando ya empieza a funcionar, la neurona se despolariza. Y la despolarización significa que la neurona está recibiendo o está enviando información. Después de que pasa la información, la neurona vuelve nuevamente a su estado inicial, que sería el estado de reposo, en donde volvería el sodio a salir al espacio extracelular y el potasio volvería a ingresar al espacio intracelular. Y así está la neurona todo el tiempo, entre un potencial de reposo a un potencial de acción. Y luego vuelve al potencial de reposo, para luego otra vez ir a un potencial de acción. Entonces así está la neurona constantemente en un intercambio químico y eléctrico que hace que la conducción y la información se transmitan. Entonces coloquemos un ejemplo. Si usted va a estudiar. Entonces usted quiere estudiar, por ejemplo, la formación del cerebro en el desarrollo embrionario. Entonces coge usted el libro de embriología del Lackmann. Entonces coge el capítulo de desarrollo embrionario del sistema nervioso. Y entonces uno empieza a leer que el desarrollo embrionario del sistema nervioso inicia en la tercera semana de vida. Cuando a partir de la capa externa del disco embrionario denominado ectodermo, esto va a formar la placa neural. Que luego posteriormente esa placa neural se divide y se forma en el tubo neural. Que el tubo neural tiene tres vesículas. Procencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Que en la quinta semana el prosencéfalo se divide entre el encéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo sigue igual. Y el metencéfalo se divide en miel encéfalo. Y en el cerebro posterior. Entonces esto que les he dicho que me ha costado años estudiar es producto de toda la información que las neuronas de mi cerebro han recibido. O de cualquiera de ustedes cuando lea. Entonces cuando uno lee una primera vez, pues hay un intercambio mínimo de información. Pero si tú sigues leyendo, profundizando sobre el mismo tema, siguen las neuronas conectándose y sigue más intercambio de información. Y eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos la parte ya química de neurotransmisión. Entonces el aprendizaje vendría a ser procesos continuos, permanentes y repetitivos de acceso a una información. Entonces cuando uno lee algo, primero lee algo superficial. Luego sigue leyendo el mismo tema, sigue avanzando ya cosas más profundas. Y cuando ya lee más, el libro de Lackmann ya es muy básico, digamos. Por dar un ejemplo en el tema que estamos hablando del sistema nervioso. Pues Lackmann sería, pues es muy bueno, pero muy básico. Y así sigue uno estudiando, estudiando, estudiando. Y no termina jamás de aprender, porque eso es lo bonito de la medicina, muchachos. Que uno nunca termina de aprender. Es para estudiar toda la vida. Uno no puede decir, no, yo ya sé todo. No, no sabemos. Seguimos, seguimos aprendiendo, seguimos profundizando. Entonces, después de la electricidad viene la parte neuroquímica. La neuroquímica, ¿a qué se refiere? Aquí hay unas sustancias químicas que se llaman como neurotransmisores. Estos neurotransmisores están ubicados en unas vesículas sinápticas, como unos reservorios, en donde están ahí los neurotransmisores. Les voy a mostrar. Aquí está, me disculpan que pasé. Entonces, aquí tenemos una neurona presináptica, esta. Aquí tendríamos una separación entre las neuronas, que se llama la hendidura sináptica. Y luego tendríamos una neurona postsináptica. Entonces, esto que está aquí, estas como bolitas, son los neurotransmisores. En esta diapositiva, hay un primer neurotransmisor, que sería la serotonina. Entonces, la sinapsis neuroquímica es con neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores, primero? Esos neurotransmisores son muchísimos. Se han detectado más de 250 neurotransmisores. Y cada uno tiene diferentes tipos y diferentes familias. Yo quisiera, pues, que recordemos unos pocos, unos cuatro o cinco. Primero, serotonina. Segundo, noradrenalina. Tercero, dopamina. Cuarto, acetilcolina. Y cinco, el GABA. Por dar simplemente un ejemplo. Entonces, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor en conducta humana muy importante. Porque este neurotransmisor tiene que ver con el estado de ánimo. ¿Para qué te sirve la serotonina? Para tener buen estado de ánimo. Para no ser agresivo. Para no ser impulsivo. Para comer bien. Para dormir bien. Y para tener buena vida sexual. Entonces, cuando una persona tiene bien la serotonina, entonces, una persona que tiene buen ánimo, no es agresivo, es una persona que duerme bien, come bien y tiene una vida sexual agradable. Si la persona no tiene niveles adecuados de serotonina, ¿qué sería? Sería una persona con tendencia a la tristeza, sería una persona impulsiva, agresiva, sería una persona que no tiene ganas de comer, o lo contrario, come demasiado, sería una persona que no duerme bien, o al contrario, duerme todo el día, sería una persona que no disfruta del placer sexual, o sería una persona que busca muchas relaciones sexuales y al final da lo mismo, no tiene placer sexual. Esa es la serotonina. Otro neurotransmisor, la noradrenalina. ¿Para qué nos sirve la noradrenalina? Para estar alerta, para estar despiertos, para tomar decisiones. Entonces, nosotros como médicos, cuando estamos en urgencias del hospital, cuando estamos trabajando, pues toca estar alerta, toca estar despierto, porque llega un paciente, llega otro paciente, tomar decisiones, examinar rápido, definir qué conducta se tiene que hacer. Entonces, la noradrenalina nos sirve cuando atravesamos la calle, por ejemplo, cuando uno atraviesa la calle, pues tiene que mirar hacia los lados, si viene un bus, viene una moto, viene alguien despistado, para saber y tener cuidado y poder atravesar adecuadamente la calle. Entonces, la noradrenalina, estar alerta, estar despiertos, uno tiene que estar en la jugada, como se dice. Cuando se está jugando fútbol, pues toca estar con buena producción de noradrenalina, para pensar, para planear, para mirar qué es lo que va a hacer, qué jugada se puede hacer. La dopamina. La dopamina. La dopamina es un neurotransmisor del placer. La dopamina es la que nos permite estar motivados, la que cuando nos despertamos nos da ganas de vivir, de hacer cosas, de leer, de estudiar, de trabajar, de comportarnos adecuadamente, de querernos a nosotros mismos, de tener la capacidad de amar a otras personas. La dopamina es el neurotransmisor de la motivación, del placer. Es como que la gasolina del motor. A veces el motor está ahí, pero si no hay gasolina, ese motor qué hace, pues no funciona. Entonces hay gente que tiene baja dopamina. Entonces los que tienen baja dopamina, ¿cómo es su vida? Pues triste, desmotivados, no tienen nada que hacer. O lo que hacen, lo hacen con rabia, como al genio. Mmm, qué mamera, es clase. Qué artérico, tucho. Entonces algunos me imagino se conectarán y estarán haciendo otra cosa. Entonces la dopamina es como la energía vital que uno debe tener. Acetilcolina, la acetilcolina, ¿para qué nos sirve? La acetilcolina nos sirve para la memoria, para memorizar. Los seres humanos tenemos que aprender muchas cosas y tenemos que desaprender también. Eso es lo interesante de la vida, aprender y desaprender. ¿Qué es eso? Lo que hoy aprendí, mañana de pronto ya debo olvidar y aprender otra cosa. No me puedo quedar con lo que aprendí hace 10 años. Miren lo que nos está pasando como humanidad. Estamos viviendo una situación dura, difícil. Pero no aprendemos. La gente sigue siendo agresiva, violenta, soberbia, prepotente, poco solidaria, egoísta. Al principio de la pandemia uno se imaginaba que íbamos a cambiar como sociedad, que íbamos a ser más solidarios, que íbamos a preocuparnos por el calentamiento global, que íbamos a preocuparnos por la pobreza, por que exista igualdad, que no haya inequidad. Ya vamos a cumplir un año de pandemia. Y como humanidad, ¿qué? ¿Qué hemos aprendido? Pues muy poco. Yo diría casi nada. Pues miren lo que está pasando ahorita nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra región. Disparados los casos de COVID. Llenos los hospitales. Ustedes se imaginan cómo están nuestros compañeros, nuestros colegas, los que están en la primera línea. En el caso mío, yo estoy en la segunda línea de atención. Estoy atendiendo todo lo que ustedes se pueden imaginar de las complicaciones y del aspecto emocional secundario de esta pandemia. Y los que están en la primera línea, viendo pacientes directamente agotados en el hospital, salen de los turnos del hospital exponiendo su vida y salir y darse cuenta que la gente es inconsciente, que actúa como si nada, algunos incluso sin tapabocas, echando trago, fiestas, etc. ¿Qué podrá sentir un trabajador de la salud? Yo me imagino que mucha desmotivación. Mucho dolor, mucho sufrimiento. Y peor aún que estos médicos que están en los hospitales mal pagados. Y entonces la gente diciendo que son héroes. A nosotros, a los médicos, no nos gusta que nos digan que somos héroes. Lo que quisiéramos es de que nos traten adecuadamente, que los contraten bien a los colegas que están en los hospitales. Nada de tercerización, etc. Entonces, ¿la acetilcolina para qué nos sirve? Para aprender y desaprender. Entonces, es un neurotransmisor muy importante. Y por último tendremos el grupo. ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está el grupo? Una pregunta. ¿Eradican algo así que la acetilcolina la tengan personas desarrolladas? Porque hay personas que aprenden más rápido que otras. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Ya. El aprendizaje no solamente tiene que ver con este neurotransmisor que es la acetilcolina. Sino que el aprendizaje es una función en donde se deben utilizar todos los sentidos. La visión, la audición, el olfato, sobre todo la capacidad de asociación. Porque no es solamente, digamos, el recordar. Uno piensa que tener buena memoria es leer un libro, un párrafo y repetirlo. Tratar de repetirlo textualmente. Eso no es una buena memoria o un buen aprendizaje. La buena memoria, el buen aprendizaje es la construcción de conocimiento. Es el entender, el comprender. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar neurotransmisores. Listo. Entonces, yo nunca he leído ese tema. Y entonces ya cojo el libro y leo, dice, neurotransmisores. Entonces, empiezo a ver desde la primera palabra. Neuro. Neuro. Listo. Neuro ya sabe que si está nervioso. Transmisor. Neuro. Ah, neurotransmisor. O una sustancia que va a transmitir. Entonces, es entender, es comprender. Y la acetilcolina, claro, sirve. Que se produce en un área del cerebro que se llama el núcleo de Maynard. Y sirve para que la neurona haga estos procesos. Y obviamente hay otros procesos neuroquímicos que ya les voy a mostrar más adelante. Una diapositiva de lo que se llaman los mensajeros químicos en el aprendizaje. Pero no solamente es la acetilcolina. Es que tenga uno como ser humano la amplitud de saber cuáles son los procesos que le permiten tener buen aprendizaje. Y que eso depende de cada uno. Es que a uno no le enseñan a aprender. No le enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el posgrado. Sino ya después, cuando ya te gradúes, cuando ya termines tu especialidad médica. Y ya estés libre de una nota. Porque eso desafortunadamente es que le toca motivar a la gente para que estudie colocándole notas. Porque me pregunto, ¿qué tal que no tuviéramos ninguna evaluación? ¿Cómo estudiaríamos en esta materia o en cualquier materia? De pronto, ¿la gente cómo está estudiando ahorita? Pues porque le obligan. Entonces una forma de obligar es colocarle un examen. Y a pesar de eso, algunos no estudian. Pero llega un momento en tu vida que tienes que estudiar ya por un deber, por una obligación personal. Y entonces uno, ahí es que dice, bueno, tengo que estudiar, ¿y ahora cómo? Y entonces uno empieza a ver formas de aprendizaje. Ustedes deberían empezar desde ya a ver cuál es su forma de aprendizaje. Yo me demoré muchos años, nunca nadie me dio una clase de esto. Y después con los años me di cuenta que la forma que a mí me gusta de aprender es, en primer lugar, leer en la noche. Dos horas en la noche. No más. Solo dos horas. Segundo. Un tema lo leo máximo una hora. Y de ahí descanso. ¿Pero qué es descansar? Leer otro tema. Yo antes pensaba que descansar era acostarme a ver televisión, a dormir. Ni siquiera sueño tenía y me acostaba y se quiere descansar. Pensaba que eso era descansar. Ahora no. Son dos horas de estudio al día. En donde no hago nada más que estudiar. Estudiar. No estoy bien televisión ni en el celular nada. Yo no he concentrado. Una hora un tema, otra hora otro tema. Y que le da a uno placer. Que le da placer estudiar. Entonces hay uno que produce serotonina, noradrenalina, dopamina y acetilcolina. Pero obviamente el neurotransmisor más importante para el aprendizaje, indudablemente, que es la acetilcolina. Pero todos los neurotransmisores actúan. Académicamente, pues nos toca ir explicando uno por uno separado. Pero el cerebro no es separado. Es todo al tiempo, todo de manera coordinada. Y al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Y por último era el glutamato. ¿El glutamato qué es? Es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Para qué? Pues porque no podemos andar acelerados, muchachos. Es como en el carro, ¿no es cierto? El carro que tiene. Tiene un acelerador. ¿Pero qué tiene? Un freno. Y el freno de los carros modernos es importantísimo. De hecho, los carros modernos tienen un computador que se frena ya antes de que uno apaste el freno y ya el carro mismo se para. O le pita a uno. Como que le pite y desprende un bombillo rojo. Como que le dice, uno ve bruto, frena. Antes, le avisa el carro. Más rápido que el cerebro de uno. Es interesante eso. Bueno, la inteligencia artificial, ¿no? Que ese es un tema delicadísimo, muchachos. Cómo la inteligencia artificial se ha acelerado y cómo ha avanzado muchísimo el tema de la inteligencia artificial. Bien, entonces, esos neurotransmisores, ¿dónde se localizan? En unos sitios que se llaman vesículas sinápticas. Entonces, ¿cómo es la sinapsis química? Veamos aquí. Aquí tenemos la neurona presináptica. Aquí tenemos la neurona postsináptica. Aquí hay un espacio entre neurona y neurona que se llama la hendidura sináptica. Esta mide de 80 a 120 amstron. El amstron es la milésima parte de una micra. La micra es la milésima parte de un milímetro. El milímetro es la milésima parte de un kilómetro. Así. O sea, existe, no están pegadas las neuronas. No están pegadas, están separadas. Aquí hay una separación, la hendidura sináptica. Entonces, aquí están las vesículas sinápticas. Viene un estímulo. Estas vesículas sinápticas, en este caso, en esta diapositiva, son vesículas sinápticas de serotonina. Se rompen y el neurotransmisor se va hacia la neurona postsináptica y se une a estos sitios que son receptores específicos de la neurona. Entonces, hay receptores específicos de serotonina. Como pueden darse cuenta aquí, tienen nombres. Se llaman los 5HT2A, 2B, 2C, 1A, etc. Y es como decir, una llave que se conecta o se ubica en la chapa y abre la puerta. Entonces, la información pasa a la segunda neurona. Aquí hay una diapositiva. Esta es de norepinefrina, que es la noradrenalina. Miren aquí los receptores, ya tienen otros nombres. Son los receptores alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. Esta es una diapositiva que es lo mismo. Me disculpan que está en inglés. Esta es una diapositiva en donde vemos la vesícula sináptica que está aquí. Los neurotransmisores van avanzando y se ubican aquí en los receptores postsinápticos. Aquí hay una cosa que se llama la bomba de recaptación. Estos neurotransmisores, cuando sobran, cuando han sobrado porque eran pocos los receptores, entonces esta bomba de recaptación succiona estos neurotransmisores y los vuelve a colocar en la vesícula sináptica. Entonces, la neuroquímica cerebral, la transmisión neuroquímica es importante. ¿Por qué? Porque hay ejemplos de enfermedades en donde está fallando la transmisión química. ¿Y cuál es un ejemplo de estas enfermedades? Por ejemplo, la depresión. Miren ustedes, miren la diapositiva. Esa es de una persona normal. En cambio, miren ustedes, esta diapositiva de una persona con depresión. La persona con depresión, ¿qué tiene? Tiene una disminución en la producción de neurotransmisores. Y como pueden ver en esta diapositiva, hay pocos neurotransmisores en la vesícula sináptica y hay pocos neurotransmisores en la hendidura sináptica. Me regreso a la diapositiva normal, miren lo normal, miren lo anormal. Entonces, una persona con depresión es alguien que es flojo, que es débil, que no pone de su parte, como a veces le dicen al depresivo, pone de tu parte, hola, no seas flojo. No, ya te pasó el COVID, ¿qué? Ya te recuperaste, ya estás bien, no te pasó nada, ya estás respirando bien, ya deja de joder, hombre. Date cuenta, ve otros y están muriéndose, vos te fue bien, mi Dios, ha sido bueno con vos. Ya deja de joder, no estás con tanta tristeza. Así les dicen a los pacientes. Entonces, el que está deprimido no es que sea flojo, sino que no tiene neuroquímica cerebral, o sea, no tiene serotonina, no tiene dopamina, no tiene noradrenalina. Una persona que se mata, que se suicida, es porque está alterada la química cerebral. La gente no se mata porque la novia lo dejó, pues eso es un factor desencadenante, pues claro. A uno no le gusta que lo dejen la novia, pero uno no se mata porque lo deja la novia, porque si fuera así, pues ya nos hubiéramos muerto todos. ¿A quién nos lo ha dejado la pareja? A todos, alguna vez alguna pareja nos dejó, o alguna vez también dejamos a alguien, y ni nos matamos ni se han matado. ¿Por qué se mata la gente? Porque tiene una vulnerabilidad biológica, porque hay alteraciones químicas cerebreras. Y claro, hay detonantes. El detonante es que claro, una estructura de pareja es un detonante, no es la razón. El detonante es como un factor precipitante, digamos, de la conducta. Entonces, la química cerebral, aquí vemos, es mucho más complejo, por supuesto. Ya miraremos cuando estemos estudiando las patologías mentales, en sexto o en séptimo semestre, ya con mayor precisión, cuáles son los daños neuroquímicos, por ejemplo, en la depresión, en el suicidio, en la ansiedad. Pero lo que queríamos dejar claro en esta clase es que el cerebro requiere sustancias químicas, como está aquí. Esta es la tirosina, que es un aminoácido que nos va a dar luego las catecolaminas, que sería la adrenalina y la noradrenalina. Que esta tirosina, por acción de una eczema, la tirosina hidroxilasa, y por acción de otra enzima, la aminoácido descarboxilasa, se forma la dopamina. Y la dopamina, por acción de la dopamina eta hidroxilasa, se forma la norepinefrina. Entonces, la química cerebral tiene que ver mucho con nuestra conducta. Y la sinapsis, ¿qué es? Las conexiones entre las neuronas. Y las neuronas, ¿cómo se conectan? Se conectan eléctricamente y se conectan o se comunican químicamente. Eléctricamente, ya vimos, polarización, despolarización, recordar muy bien la función del sodio, del potasio, del calcio. Y en la parte neuroquímica, los neurotransmisores, recordar serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina y el glutamato. Recordar que existen las vesículas sinápticas y que existen los receptores posinápticos, como hemos visto en estas diapositivas. Ahora luego, me disculpan esta diapositiva que también está en inglés, que parece feísima, pero que es bien fácil. Aquí ya se la voy a explicar. Que esto es lo que sucede, ¿qué pasa en la segunda neurona? O sea, esta que está aquí sería la primera neurona y esta que está acá es la segunda neurona. Esta le pasa la información acá, pero veamos una normal, esta es la neurona normal. Entonces, esta le pasa la información a la segunda neurona y ya los neurotransmisores se colocaron aquí en los receptores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí se dan unos mensajeros químicos, que son cinco mensajeros químicos. ¿Cuál es el primer mensajero químico? Es el neurotransmisor, que podría ser la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, la acetilcolina, cualquiera. Ese es el primer neurotransmisor, primer mensajero químico. Luego este se coloca ya en la membrana de la neurona y aquí ya aparece el segundo mensajero químico, que son las proteínas G, que están ubicados en la membrana neuronal. De ahí viene el tercer mensajero químico, que es el ácido araquidónico. Aquí hay dos vías. La primera, la vía del ácido araquidónico y la otra, la vía de la adenilciclasa. Entonces, este ya es el tercer mensajero químico, que puede ser el ácido araquidónico o la adenilciclasa. Luego llegamos al cuarto mensajero químico, que es la proteínquinasa. Y luego llegamos al quinto mensajero químico, que es el ácido ribonucleico mensajero. Y ese ya lleva la información al núcleo de la neurona. Entonces, son cinco mensajeros químicos. Lo repito. Primero, neurotransmisor. Segundo, proteína C. Tercero, adenilciclasa o ácido araquidónico. Cuarto mensajero químico, proteínquinasa. Quinto mensajero químico, el ácido ribonucleico. Y llega al núcleo de la neurona. Y entonces, ¿qué hace en el núcleo de la neurona? Forma proteínas. Aquí les traje un ejemplo de esta proteína que se llama el CREF, que es un factor neuroprotector derivado de la neurona. Es decir, factores protectores. Este sería el núcleo de la neurona. Y cuando la transmisión de mensajeros químicos es normal, se produce esta proteína, que es el CREF. Hay otra que se llama el BDNF, con B larga. B-D-N-F, que significa factor neuroprotector derivado del cerebro. Y que son factores protectores para que uno esté sano mentalmente. Entonces, esta diapositiva nos permite entender dos conceptos en biología molecular. El uno es que estos mensajeros químicos, en la medida en que van pasando la información de mensajero en mensajero, eso se llama en biología molecular transducción. Transducción es como el mensaje va avanzando, hasta que llega al último mensajero químico. Y el último mensajero químico envía la información al núcleo de la neurona. Y el núcleo de la neurona, esa neurona sintetiza proteínas. Y la síntesis de proteínas se llama transcripción. Entonces, en el aprendizaje, ¿qué sería? Si yo leo poco, de pronto logré que este neurotransmisor se motivara alguito. La acetilcolina, bueno, y llega este aquí. Dejé de leer, chao, no quedó nada. Si leí un poquito más, de pronto estimulé hasta las proteínas G o hasta la adenilciclase. Dejo de estudiar, nada. Se pierde la información. Pero si sigo profundizando más, de pronto logro que se active la proteína quinasa y el ácido ribonucleico. Y si leo y profundizo más, logro que se produzca síntesis de proteínas. Y cuando se producen síntesis de proteínas, ya el conocimiento se te queda ahí ya. Cuando uno sueña, cuando usted sueña algo que ha estudiado, eso es síntesis de proteínas, muchachos. Cuando uno sueña, entonces uno está nervioso, tiene el examen, hijo de pucha. El examen final, bueno, se acuesta uno, se duerme y cuando, pum, sueña, hijo de pucha. Sueña en los mensajeros químicos. Ahí, ese rato, sin el libro ni nada, uno soñando y que el profesor le pregunta, dígame cuáles son los mensajeros químicos. Y uno soñando, dice, es el neurotransmisor. Y uno dice, proteínas G, ácido araquidónico, adenil ciclasa, proteín quinasa, ácido ribonucleico. Y se sintetiza proteínas. Y el profesor le dice, ¿cuáles son las proteínas que se sintetizan cuando uno está feliz, contento? Y uno le responde, durmiendo ahí, obviamente con taquicardia y todo en el sueño. Y uno dice, crepe, BDNF. Bien, dice el profesor. Uno se despierta. Pero ya sintetizaste proteínas. Eso ya queda grabado como el chif ahí. Queda grabado. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando se mueren las neuronas. Entonces hay una enfermedad que se muere en las neuronas. Y esa es la enfermedad de Alzheimer. Que también podría, me había olvidado, ese también podría ser un tema de ensayo. La demencia senil o enfermedad de Alzheimer. Se destruyen las neuronas. Y la persona empieza a perder la memoria. A llegar a momentos tan duros, tan difíciles que la persona ya no sabe quién es. No reconoce a los hijos. No reconoce a los familiares. Y obviamente esa es una enfermedad que genera un gran impacto, pues, en la familia. El paciente, pues, ni se da cuenta. No es mortal. No te mueres por Alzheimer. Pero los que están alrededor sufren hartísimo. Ver el abuelito, la abuelita que va aprendiendo la memoria. Que se pierden. A veces salen de la casa. Se pierden. Salen en la televisión. Para buscarlos. Entonces, esa es la muerte neuronal. Ahora, las neuronas también se mueren cuando se sufre. Cuando a uno lo maltratan. Cuando a un niño lo maltratan. Eso genera cambios neuroquímicos en el cerebro. Hay un aumento en la producción de cortisol. Y hay unas neuronas que se mueren en el hipocampo. Que es el sitio donde está la memoria. Y yo diría que es como que a veces quisiéramos matar recuerdos. Y esas neuronas grabaron eso y se matan. Que esa es la apoptosis. La muerte celular programada. Entonces, en esta clase, ¿qué quería dejarles como motivación para su estudio? Que la neuroquímica cerebral y la transmisión nerviosa nos permite entender y comprender muchas de las funciones mentales. Por ejemplo, el pensamiento. Cuando uno piensa, ¿qué es sustancia química? Que está usando fundamentalmente dopamina. Es la dopamina, sobre todo el neurotransmisor del pensamiento. Entonces, hay una enfermedad. En donde hay... En donde la persona piensa cosas raras, extrañas. Que es la esquizofrenia. La locura. Y la persona empieza a delirar. ¿Qué es el delirio? Un pensamiento extraño, raro, anormal. Fuera de la realidad. ¿Y qué encontramos en los cerebros de las personas que tienen esquizofrenia? Encontramos un aumento en la producción de dopamina. Y entonces, ¿qué hay que darles a estas personas que son... Que están psicóticas? Que están psicóticas. Tenemos que darle medicamentos antipsicóticos. ¿Y qué hace el medicamento antipsicótico? Lo que hace es bloquear la producción de dopamina. Otro ejemplo. Los pacientes que tienen ansiedad, crisis de pánico, miedo, angustia, desesperación. Patología muy frecuente ahorita en la pandemia. Miedo al contagio. Miedo a que le va a dar la enfermedad. Y entonces el paciente empieza a angustiarse, a desesperarse. Tiene taquicardia, tiene dolor en el área cardíaca, que se llama el dolor precordial. Ahogo, dificultad para respirar. El paciente cree que le va a dar un infarto. Es llevado al servicio de urgencias del hospital. Les hacen electrocardiogramas. Les revisan enzimas de daño cardíaco, que se llaman las troponinas, etc. Todo eso sale normal. Y entonces le dicen que no tiene nada. Porque no estudiaron bien psiquiatría estos médicos. Entonces le dicen que no tiene nada, que está nervioso. Y lo mandan a la casa al pobre individuo, asustado. Y lo queda viendo la familia. Nervioso. Además, ser nervioso es visto de manera negativa, peyorativa. Este paciente que tiene, claro que está nervioso. Pero ¿por qué está nervioso? Porque hay un área del cerebro que se llama el locus ceruleus, que está en el piso del cuarto ventrículo, que es el que produce noradrenalina. Que en las crisis de pánico, a estos pacientes se les dispara el locus ceruleus. Y es como que fuera un escopetazo de noradrenalina en el cerebro. Y por eso le dan todos esos síntomas. Entonces no es que sea débil, no es que sea flojo. No es que le tenga miedo a la COVID, como dicen algunos, o al COVID. Al COVID me dice un paciente, doctor, tengo COVID. Conté. No es eso, sino que es un daño neuroquímico. Entonces uno como médico, ¿qué tiene que hacer? Pues tengo que bloquear farmacológicamente esa área del cerebro. Entonces se le da una medicación que se llama la venlafaxina o la desvenlafaxina, que va a regular la producción de locus ceruleus en la producción de noradrenalina. Otro ejemplo, un paciente con intento de suicidio, que lo vemos en urgencias, que se quiere matar, que se quiso matar. Y uno le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hizo eso? Entonces él dice que tuvo un problema, que peleó con el papá, y que el papá es agresivo, es violento, y que lo regañó. Y entonces él se quiso matar. Si uno no ha estudiado, uno diría, este pobre tipo, ¿cómo no va a poder defenderse del papá? ¿Qué le sucede a una persona que se quiere matar? En primer lugar, no tiene una buena relación con el papá. Cuando no se tiene una buena relación con el papá, ¿qué sucede? No madura el lóbulo frontal. Y hay una disminución en la producción de serotonina en la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como médicos? A la persona que lo estamos viendo ahí en urgencias. Uno, pues tratar de arreglar esa relación con el papá, porque uno tiene que llevarse bien con el papá. Y llevarse bien con el papá es respetar el papá que le tocó a uno. Puede que a uno le haya tocado un papá agresivo, mal geniado, que no valora lo que uno es. Pues, ¿qué puede hacer uno? No puede cambiar al papá. Le tocara a uno, pues, aceptar, hacer una negociación, pero no dejarse afectar por eso. Y, en segundo lugar, si tiene baja la serotonina este paciente, pues, tengo que darle medicamentos para regularle la química cerebral, para regularle la producción de serotonina en el lóbulo frontal. Entonces, le puedo dar esitaloprán, le puedo dar paroxetina, por dar los nombres de algunos medicamentos. Entonces, la neuroquímica cerebral, muchachos, es para decirles que los trastornos mentales, trastornos del comportamiento, como por ejemplo la anorexia, una chica que deja de comer y que cree que está gorda, pues, no es solamente que sea una niña que es necesitada de afecto, que no tiene una buena autoestima. Todo eso es cierto, pero ¿qué está pasando en el cerebro de esta chica que tiene anorexia? Pues, sabemos que tiene disminución y alteraciones dopaminérgicas, alteraciones serotoninérgicas. Entonces, la neuroquímica, la neurobiología, nos sirve para comprender mucho más las causas de los trastornos mentales, pero no podemos quedarnos solamente en esa lectura, en la lectura neuroquímica, neurociencias, sino que tenemos que tener una lectura holística, amplia. Y recordar que el ser humano no solamente es un cerebro, no solamente son neurotransmisores, no solamente es sinapsis, sino que también tiene una familia, tiene una historia personal, tiene una cultura, tiene un ambiente familiar, tiene un entorno. Entonces, la visión holística es una visión amplia de la enfermedad, de lo que le está pasando a un paciente. Entonces, usted, cuando ya empieza a ver pacientes, acuérdese de esta última clase virtual que hemos tenido, la visión holística. Entonces, usted se acuerde, va a ver a su paciente, está usted rotando en el hospital departamental, o en el hospital San Pedro, o en el hospital civil de Ipiales, en el hospital que sea, en cualquier lugar del mundo. Entonces, usted se acerca a ver a su paciente, y lo primero que tiene que hacer es ver el nombre del paciente. Entonces, el paciente se llama Federico Rosas. Y entonces, ese paciente es un mundo único, irrepetible. Es un ser humano que tiene un cuerpo, tiene una mente, tiene un espíritu. Es un paciente que tiene unas vivencias, tiene una historia personal, tiene una cantidad de cosas que ha vivido. Es un paciente que tiene una familia. Es un paciente que se crió, se desarrolló en una cultura, en una ciudad, en un municipio. Y es un paciente que tiene unos síntomas también, que le duele el estómago, que tiene diarrea, que tiene fiebre. Entonces, si usted quiere ser un buen médico, como estoy seguro que lo va a hacer, tiene que tener esa lectura, esa visión holística. No solamente se puede quedar con el número de la cama del paciente. O no solamente se puede quedar que el paciente le dice que le duele el estómago y que tiene diarrea. No se puede quedar solamente con eso. No se puede quedar solamente que tiene fiebre. No. Usted tiene que avanzar hacia la dolencia. ¿Qué es la dolencia? ¿Qué le significa? ¿Qué significa para este señor, para don Pedro, Flores? ¿Qué significa ese dolor de estómago, esa fiebre, esa diarrea? ¿Cuánto se demora en hacer eso? No sé. Un minuto, dos minutos, cinco minutos. Sea humano. Cuando los médicos actuamos de manera humana, de manera empática, de manera compasiva, nuestro paciente empieza a curarse. ¿Por qué se empieza a curar? Porque se producen ya los mensajeros químicos. Se producen en ese cerebro procesos de transcripción, de transducción celular. El cerebro empieza a producir oxitocina. Empieza a activarse todo el sistema endocannabinoide. El paciente se empieza a sedar, se empieza a calmar. Y no le he dado nada todavía. No le he dado ningún medicamento. ¿Qué le he dado? Le he dado mi vocación. Le he dado el placer que para mí significa tener esta profesión. Que significa ser médico. Eso es lo que he querido transmitirles en este semestre. Que le tengan amor y mucho amor a esta profesión. Que significa ser médicos, ser médicas. Pero que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros. De estudiar, de prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando veamos pacientes, cuando estamos viendo personas, les demos la mejor atención. La que ellos se merecen. Y eso nos va a llenar a nosotros como profesionales de mucha gratificación. Vamos a sentirnos muy bien ejerciendo nuestra profesión. Y económicamente también nos va a ir bien. No vamos a tener dificultades económicas. Entonces, ese era el mensaje que tenía para esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Listo. Entonces, damos por terminado la clase. Y la próxima semana arrancamos con el segundo examen parcial. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.